Creo que ya lo llevo todo. Espero no dejarme el libro de mates, que siempre me lo dejo. Está claro que tú y tu memoria siguen estando en el mismo lugar donde las dejé, en la nada. ¡Merlina! ¡Merlina, cuánto tiempo! Dime que vienes para quedarte. Menos, cariñitos. Ya sabes cuál es mi postura ante esto. Nada de besos, ni abracitos, ni niñas ñoñas. ¡Me da igual! ¡Pienso achucharte! ¡Eso ha sido un beso! Sabía que no tenía que venir. ¡Claro que tenías que venir! ¡Y vienes a clase conmigo! Tengo que contarte que Florinda tuvo una hija de joven y que se la ha traído a vivir con ella. Y chica, es casi imposible llevarse bien con ella. Luna Junior, menos penas. Ya tengo yo bastante con las mías. ¡Qué contenta estoy de que estés de nuevo aquí! Forevers, mandad por mensajes a quien preferís, ¿a Merlina o a Katia? Pues creo que por lo que veo estaré por poco tiempo. Si los Forevers votan por Katia, será lícito que me vaya. No sin antes conocer a mi contrincante. ¡Vayamos a la nueva escuela! ¡Vas a flipar! ¡Qué fuerte, Merlina! ¡Tú por aquí sigues igual! Soy inmortal, Marcos. ¿Acaso no lo sabes? ¡Hello, chicas! Hoy es un día precioso. Hoy seré la primera de la clase. ¡Le pese a quien le pese! ¡Ostras! ¿Y esta cosa negra quién es? ¡Qué horror! Tú debes de ser Katia, ¿verdad? Ya te lo ha dicho Luna Junior. ¡Qué buena chica es! Gracias a mí está en el grupo de las populares. ¿Verdad, Luna Junior? Yo no estoy en ese grupo. Porque tú no quieres. Claro que para ser tan buena como yo, se necesitan hacer de nuevo. Me voy. Creo que las más pequeñas necesitan que les firme su cuaderno. Quisiera amanecer con el mismo optimismo que esa descerebrada, pero me dejaría de llamar Merlina. Pues esa era Katia, la hija de Florinda. Y así todos los días con lo mismo. Tiene el ego muy crecido. Quien sube también suele bajar. Y puede que no suba nunca más. Vamos equipo, todo el mundo a clase. Hoy tenemos algo especial. ¡Hombre, Merlina, viniste a visitarnos! Puede que sí, puede que no. Todo prende de un hilo. Veo que sigues en la misma línea. ¡Vamos todos adentro! Señor profesor, a todo lo que usted proponga hoy, yo digo que sí. Hoy amanecí optimista. ¿Y qué tal si todos nos vamos a comer unas pizzas? Oye, guapita de cara. Bueno, es un decir. Las buenas ideas las propongo yo. Y las draculinas no comen pizza. ¿Me has llamado draculina? Déjala, Merlina. No merece la pena. La pena no sé. Pero un escarmiento y de los buenos, ya te digo yo que sí. ¡Silencio, chicos! Hoy tendremos una clase especial. Vamos, prestad atención. Hoy iremos a la calle a preguntar a la gente qué grado de felicidad tiene. Está claro que hoy no es mi día. Está claro que hoy no es tu día y que nunca lo será, guapi. Mírame a mí. Yo tengo el 100% de grados de autoestima. Es cuestión de tenerlo todo. No solo lo material te hace feliz. Así estáis de amargadas algunas. Pues claro que lo material es lo que nos hace felices. No tenéis más que copiar mi actitud positiva y todo fluirá. Vamos, Luna Junior y Merlina. Nosotras iremos juntas a preguntar a la calle qué es lo que les pasa. Si son o no son felices. No creo que vaya a ninguna parte con esa positividad andante. Vamos, Merlina. Si casi siempre me toca a mí con ella. Y siempre es algo como puedo de sus garras. Muy bien. ¿Quiere caña? Pues se la va a encontrar. Creo que esto no pinta bien, Forevers. ¿Seguís estando ahí? Pues no me dejéis sola, ¿vale? Esto puede estallar en cualquier momento. Bueno, chicas. Ahora vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Qué tal la señorita de los dulces? Seguro que es feliz. 100%. Esto va a ser patético. Vamos, Merlina. Hay que hacer el trabajo sea como sea. Buenos días, bella dama. Quisiera preguntarla qué felicidad respira usted. Esto es vomitivo. Te puedo asegurar que Katia es más borde de lo que parece en estos momentos. Mi felicidad está guardada en una caja con llave. No me gusta mi trabajo, pero tengo que trabajar. A mí me gustaría poder estudiar decoración. Adoro la decoración. Entonces mi felicidad será de un 5%. Bueno, mujer. Hay que aceptar lo que se tiene. ¿Verdad, Merlina? Nunca te conformes con lo que no te hace feliz. No seas un ratoncito de experimento. Sal y besa por lo que te gustaría hacer. ¿Qué me estás? ¿Retando? No, Katia. Merlina está dando su punto de vista. No te pases conmigo, Merlina. No quedarías en un buen lugar. Aquí la única que no se quedaría en un lugar serías tú. Podría mandarte muy lejos. Pero prefiero guardar mi compostura. No mereces la pena. ¿Pero esta chica es que tiene redicho para todo? Bueno, chicas. Dejemos que diga algo la interesada. Bueno, yo solo quiero decir que creo que mejor me quedo donde estoy. Viendo el alto grado de crispación, entre los dulces me siento mejor. Gracias por su testimonio. Nos ha ayudado mucho. Bueno, mucho, mucho, ¿no? Solo hemos hecho una parte del trabajo. Preguntemos a esta señora que está comiéndose una gran hamburguesa. Señora, estamos haciendo una encuesta y queremos saber qué tan feliz es usted. Pues creo que a la vista está. Me estoy comiendo una gran hamburguesa sin importarme lo que me vaya a engordar. Soy 100% feliz. Y si me dejáis de molestar, seré mucho más feliz. Gracias. Es usted tan grosera como yo. Así la gente es feliz. La que no se calla nada. Que le aproveche. Salud. Yo creo que por hoy ya he tenido suficiente. Tanta felicidad me amarga la vida. Vamos, Merlina. Esto no acaba más que empezar. Podríamos ir a preguntar a tu familia. Seguro que más de uno es un amargado como tú. La amargura de mi familia es su felicidad verdadera. No como la tuya. Toda artificial. Vale, chicas. Sigamos buscando gente para hacerle la encuesta. Hoy estoy muy entusiasta. Así que hoy a mí sí que nadie me va a amargar. Ni siquiera la cara de Merlina. Positividad ante todo. Quisiera amanecer con el mismo optimismo que esta descerebrada. ¿Ya lo dije? Creo que te repites, Merlina. Ten paciencia. Esto siempre es así. A esta niña hay que bajarle los humos. Nos vamos a ver al tío Montgomery. Creo que no es buena idea, Merlina. Qué siniestro que es todo esto. ¿Y aquí vive tu tío Montgomery, dices? Está claro que este señor no será feliz. Oh, querida sobrina. Qué sorpresa más maravillosa verte aquí con estas amigas tuyas. Grato para mí no es. Solo quería que apagaras el optimismo exagerado de Katia. Creo que está en demasiadas revoluciones. Katia soy yo. Y mi optimismo no me lo paga nadie. Ni siquiera un señor de la ultratumba. Hola, Luna Junior. Qué linda te veo. Siempre con tu sonrisa dulce en la cara. Perdón, estoy aquí. Yo soy más guapa que Luna Junior. Como te iba diciendo, querida Luna Junior, tu nombre lo dice todo. Luna de Lunática. Eso sí que es optimismo. Radiar como una luna llena. Gracias, tío Montgomery. Eso que me ha dicho ha sonado lindo. Más bien vomitivo. Pero qué está pasando aquí. Yo soy la más linda. Hasta mi nombre es bonito. Katia, la emperatriz de Varsovia. Pero mi querida niña, tú tienes un optimismo basado en lo material. Eso se esfuma en cero coma. Y en el momento que no obtengas lo que tú quieres. Deje de analizarme y a lo que veníamos. ¿Es usted feliz? Pues claro que sí. Amo la vida. Me gusta jugar a las cartas. Pierdo de la misma manera que gano. No necesito más que mirarme al espejo y decir... La vida es tuya, Montgomery. Eso es vomitivo. Esa frase es mía. Katia, parece que tu optimismo se va apagando, ¿no? Quiero salir de aquí, ¿vale? En realidad el optimismo del tío Montgomery me abruma. Vaya, el tío Montgomery es bastante eficaz. Apagó el optimismo de Katia. Por eso vinimos aquí. Odio el optimismo de Katia falseado con la realidad. Nos vamos, tío Montgomery. Gracias por vuestra visita. Me voy a seguir jugando mi partida de cartas. La dejé a medias. ¿Qué, chicas? ¿Ya hicisteis vuestra encuesta? Nosotros encontramos más gente feliz que infeliz. Y eso me moló mogollón. ¿Dónde fuisteis? ¿A una sala de maternidad? Os lo advierto. No estoy de humor. Por lo tanto, tengo el optimismo bajo. No quiero ni una palabra feliz. Ni siquiera de ánimos. Vaya, parece ser que decir quisiera amanecer con el optimismo de esta descerebrada ya estaría de más. Merlina, esfúmate como si no fueses nada ni nadie. Guau, Katia bajó de su andamio. Lo conseguiste, Merlina. A mí no se me resiste nadie. ¿Pero qué está pasando? Luego te lo cuento. Forever's, ser felices con poco es ser feliz de verdad. Sed optimistas con valores. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forever's del mundo. Nos vemos en la siguiente aventura. Espero que hayáis votado por mí. Descerebrados.